Muy buenos días. Comparecemos en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno en el que se han aprobado varios expedientes. En primer lugar, por parte de la Consejería de Sanidad, se han aprobado tres expedientes. El primero de ellos, por el que se adquieren 672.000 dosis antigripales para la próxima campaña de vacunación frente a la gripe, tanto para personas mayores de 70 años como para el resto de población general. Estamos hablando de 2.830.464 euros del presupuesto de la Consejería de Sanidad para adquirir estas dosis necesarias para la vacunación frente a la gripe. El segundo de los expedientes es un expediente por el que se aprueba la partida de más de un millón de euros para garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios de radiología. Un expediente importante por cuanto permite que más de 15 millones de imágenes radiológicas puedan verse desde cualquier servicio, unidad o punto asistencial del sistema sanitario regional. Por lo tanto, modernidad y agilidad en nuestro sistema sanitario a disposición de los profesionales. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es la aprobación de un gasto de 370.000 euros para potenciar los centros de procesos de datos cooperativos del sistema público de salud, de SACIL, ubicados en el Complejo Asistencial Universitario de León y en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. La consejería de empleo en el marco de los programas dedicados a formación importantísimos en este momento en el que estamos viendo cómo la evolución económica genera más empleo y se están pudiendo derivar recursos que en un momento determinado iban a apoyar precisamente prestaciones pasivas por desempleo, en este momento se están pudiendo derivar a aquellas actividades que permiten a las empresas hacer formación con sus trabajadores, por lo tanto, mejorar la cualificación y apoyar a los trabajadores. Estamos hablando de, en el entorno de todo el programa de formación, que como recordarán son más de 80 millones de euros lo que tiene este plan de formación, hay en esta ocasión aprobados más de un millón de euros para formación profesional de trabajadores en las plantas de Renol, en Valencia y Valladolid. Tres plantas en las que se llevará a cabo esta formación, 119.000 horas de formación a 55.000 personas, por lo tanto, un expediente que avanza sin ninguna duda en la formación en el ámbito empresarial. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado en el Consejo de Gobierno para su aprobación cuatro expedientes. El primero, la subvención de un millón de euros para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Santa María del Páramo, en León, por un importe de un millón 68.000 euros. En segundo lugar, el contrato para el servicio de transporte de la señal de televisión digital a los centros de difusión, por un importe de 496.090 euros. Además, presentar una subvención de 250.000 euros para la comunidad de cabeza de horno en Salamanca para obras de potabilización entre las localidades de Berganciano y El Manzano, lo cual permitirá que las condiciones tanto de cantidad como de calidad exigida por la demanda actual puedan ser optimizadas en su aprovechamiento. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Fomento es el compromiso de avanzar en las obras de seguridad, en este caso seguridad vial, en las carreteras de la provincia de Ávila. El importe son 234.000 euros vinculados a tramos de carreteras de la Castilla y León 610 y 605. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado, aprobación del Consejo de Gobierno, un expediente para adquirir una acción de la empresa pública Traxa que permitirá contar con sus servicios en cumplimiento de la normativa europea. Quiero recordar que con esta participación se apoya, lógicamente, a esta empresa pública que realiza actividades fundamentalmente relacionadas con la agricultura y el medioambiente en el ámbito rural y que permitirá que, a partir de este momento, la Junta pueda encomendar esta prestación de servicios como medio propio de la Administración a la empresa Traxa. Además, creo que lo tienen entre la documentación, se ha distribuido un acuerdo muy importante de la Junta de Castilla y León con motivo de la celebración del 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. A ninguno se les escapa el interés, el esfuerzo y el trabajo que viene desarrollando la Junta de Castilla y León para ayudar a las personas que más lo necesitan. En este caso, y teniendo en cuenta la propuesta de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Castilla y León, la Junta de Castilla y León ha acordado en este momento comprometerse con todo lo que sea lucha y erradicación de la pobreza, dar este paso más apoyando las actividades, como digo, de esta entidad. Acuerda, y se lo comento literalmente, comprometerse a trabajar por el respeto de los derechos humanos para todas las personas del mundo. Comprometerse a considerar la política de cooperación para el desarrollo como una política social pública que se potenciará en la medida de las disponibilidades presupuestarias. Comprometerse a potenciar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global como principal herramienta de retroalimentación de la solidaridad con la ciudadanía de Castilla y León, adjudicándola una partida presupuestaria propia dentro de las políticas de cooperación para el desarrollo, cuya cuantía será la que fije el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León. Y sumarse también a la celebración del Día Internacional para la Erradicación contra la Pobreza el 17 de octubre y a sus manifestaciones públicas en las campañas de pobreza cero. Por lo tanto, un acuerdo importante con el que la Junta de Castilla y León se suma y da un paso más en la lucha contra la pobreza. Además, informarles que mañana el Boletín Oficial de Castilla y León publicará una convocatoria para apoyar los productos de calidad en su promoción y en el fomento de su producción. Una convocatoria con la que las figuras de calidad, denominaciones de origen y otras figuras de calidad, contarán con más de 900.000 euros para potenciar estos productos de calidad, para fomentar su producción y para difundir su conocimiento de cara a incrementar la comercialización. Esta convocatoria lleva dos novedades respecto a convocatorias anteriores, vinculadas, en primer lugar, al aprovechamiento de la campaña de Navidad, toda vez que la convocatoria permite justificar en su marco gastos que se puedan celebrar por parte de estas denominaciones de origen o figuras de calidad protegidas hasta el mes de junio del año 2017, es decir, permite abordar dos ejercicios presupuestarios y, por lo tanto, incorporar gastos y posibilitar el que se haga promoción en la época navideña, en la que parece lógico que puede haber mayores posibilidades de negocio, que es de lo que se trata, de comercialización. Y, en segundo lugar, el impulso a aquellas actividades promocionales que se hagan por cada una de las figuras de calidad, no independientemente, sino de forma corporativa, colectiva, más de una figura de calidad, presentando proyectos de colaboración, con el ánimo de impulsar la coordinación entre todos los productos de calidad que hay en nuestra comunidad autónoma. Les recuerdo que hay 64 figuras de calidad en este momento bajo el paraguas de producción en Castilla y León. Estos son los temas que se han abordado y que se han aprobado en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, quedo a disposición de todos ustedes para cuantas cuestiones puedan suscitarse. Sí, sobre el acuerdo que se suma al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hablan de potenciar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. ¿Cómo se pilotaría esto? ¿A través de qué área? ¿Cómo se fomentaría esta educación? Hay que tener en cuenta que todo va vinculado a la política de cooperación al desarrollo y que se está planteando desde la coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Por lo tanto, proyectos que se puedan vincular al fomento de la educación para erradicar la pobreza en otros países, en terceros países e incluso en el ámbito internacional, que es donde estamos actuando en materia de colaboración y de coordinación al desarrollo. Sí, sobre la campaña de la gripe, ¿se sabe ya más o menos cuándo puede ir la gente a vacunarse? No, será la autoridad sanitaria, como todos los años, quien establezca las fechas de inicio de la campaña. El expediente de aprobación del gasto se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, para que haya garantía de suministro de vacunas. Por lo tanto, será la autoridad sanitaria, en función de cómo vaya evolucionando, quien determine cuál es la fecha en la que se inicia la campaña, como todos los años. No sé si han valorado en el Consejo de Gobierno, tras la publicación ayer en el bocil de la orden del cierre del ejercicio presupuestario, de qué manera puede afectar a los distintos departamentos. ¿Se han valorado esto en la reunión de hoy? Sí, bueno, yo creo que la consejera de Hacienda explicó ayer el porqué de este adelanto de un mes realmente en el cierre del ejercicio presupuestario. Ustedes saben que normalmente el ejercicio se cierra el 31 de octubre y que en esta ocasión lo que se ha hecho es adelantar en un mes este cierre, fundamentalmente para garantizar un mayor control de las decisiones de gasto, un control mayor en la ejecución del presupuesto para asegurarnos el objetivo del cumplimiento del déficit, por un lado, y por otro, para garantizar también aquellos servicios esenciales y las prestaciones esenciales, lógicamente abierto a todas aquellas excepciones que vayan surgiendo y con una garantía de que las prestaciones esenciales están cubiertas, de que los capítulos 1, 2 y 3 están excepcionados y de que cualquier necesidad queda sujeta a autorización. No quiere decir que no se puedan realizar gastos, sino que va a haber un mayor control sobre los gastos que se van a realizar durante este mes. ¿En su departamento, por ejemplo, a qué le va a afectar? En mi departamento, en este momento, se está procediendo a los pagos que están ya autorizados, a la actividad que tuviéramos pensado iniciar con carácter novedoso. Bueno, si es urgente, se solicitará la autorización a la Consejería de Hacienda y, si no es urgente, podrá esperar al siguiente ejercicio. Si tuviéramos en este momento, claro, el objetivo de déficit, y eso quiere decir que tuviéramos en este momento un Gobierno de la Nación que pudiera establecer un presupuesto y aprobar definitivamente lo que ya es un cumplimiento y una previsión de la Unión Europea, posiblemente no estaríamos hablando de estas cosas, pero no tenemos Gobierno estable que pueda tomar decisiones presupuestarias y, por lo tanto, las comunidades autónomas, aunque seguimos trabajando desde Castilla y León, como bien saben, estamos adaptándonos para tener garantizado, lógicamente, lo que es fundamental y lo que siempre ha sido una prioridad para la comunidad autónoma, que son las prestaciones esenciales. Por lo que hayan podido hablar con miembros del Gobierno en funciones, ¿ven más cerca la posibilidad de que se vaya a formar Gobierno y, por tanto, tener cifras ciertas para el presupuesto? No sé si se han trasladado alguna idea. ¿El presidente del Gobierno en funciones ha hablado esta mañana? El presidente ha hablado esta mañana, usted lo ha dicho, poco más que añadir. Y, además, viene a ratificar lo que venimos diciendo desde la Junta de Castilla y León y lo que venimos insistiendo porque es una auténtica urgencia que España cuente con un Gobierno estable y con plena capacidad de funcionamiento y decisiones. Es fundamental que haya un Gobierno cuanto antes. Esta mañana el propio presidente en funciones, el señor Rajoy, lo ha comunicado. Se trata de llegar a través del diálogo y del acuerdo a que se pueda formar Gobierno y, a partir de ahí, ir dando pasos para avanzar en la estabilidad que necesita España para no perder el ritmo de recuperación económica, para no perder el ritmo de creación de empleo en el que tanto nos ha costado a todos los españoles. Lo que sí que hemos valorado es el hecho de que, en este momento, haya una persona al frente del PSOE dispuesta al diálogo, una persona en la que tenemos confianza porque conoce perfectamente el funcionamiento de las comunidades autónomas, conoce perfectamente los problemas que tenemos y que se derivan del que no haya un Gobierno estable. Por lo tanto, nuestra confianza en que va a haber Gobierno cuanto antes, nuestro interés, porque se entendería mal por todos los ciudadanos, no es positivo para nadie el que haya terceras elecciones. Por lo tanto, el que se siga avanzando para que haya Gobierno estable cuanto antes y que se pueda hablar de lo que realmente nos preocupa a todos, que es, en este momento, el presupuesto. O bien porque haya posibilidades, con un Gobierno estable, de tener el presupuesto, o bien porque se habilite al Gobierno para que adopte decisiones que permitan, aunque el Gobierno esté en funciones, que tengamos presupuesto. Cualquiera de las dos alternativas, desde luego, y fundamental, el que cuanto antes, con urgencia, haya un Gobierno en España. ¿Confían, por lo tanto, en que el PSOE se vaya a abstener? Confiamos en que las negociaciones en las que estén en este momento deriven en que haya un Gobierno en España. Eso es lo fundamental. Entendemos que hay un marco de diálogo, lo ha dicho el propio presidente esta mañana, y que, a partir de ahí, ya partimos de un pacto con Ciudadanos. Entendemos que siguen trabajando y esto es cuestión de tres partes. Hay tres personas en este momento, representantes de tres partidos políticos, importantes que deben avanzar para que España cuanto antes tenga el Gobierno que necesita. ¿Entendrían ustedes que el Gobierno en funciones reclamase estabilidad en materia presupuestaria para el año que viene para no ir a esas terceras elecciones? El presidente se ha manifestado esta misma mañana diciendo que hace falta la investidura para seguir gobernando. El ejemplo de Castilla y León es importante. En julio del año pasado, con Ciudadanos, se firmó un pacto para la investidura y la gobernabilidad. Es importante la investidura, es un medio para la gobernabilidad, no es el fin en sí mismo la investidura. En este momento, Rajoy lo ha planteado muy claramente. La investidura, un Gobierno y diálogo para seguir avanzando. Creo que es importante esa apertura de diálogo y que las tres personas que en este momento tienen las posibilidades y ese ejercicio de confianza también que quiero manifestar nuevamente en el responsable en estos momentos del Partido Socialista para evitar que haya unas terceras elecciones. Hablan del presidente de la Comisión Gestora como si fuera quien pudiera determinar eso. Yo no sé hasta qué punto y si incluso el presidente, dado que tienen una buena relación, creo, ha hablado con él. No sé si nos puede decir. Yo lo que sé es que en este momento es el interlocutor del Partido Socialista porque está llevando la cabeza de la gestora. No puedo saber qué es lo que se está trabajando ni en qué sentido están trabajando dentro del Partido Socialista a nivel nacional. Entiendo que cuando esta persona se ha hecho cargo es para intentar, en la medida de lo posible, avanzar en los problemas internos que puedan tener y que no corresponden a las decisiones de ningún Gobierno autonómico y, por lo tanto, no se tratan en el Consejo de Gobierno. Lo que realmente nos preocupa es que en este momento haya un Gobierno en España cuanto antes, un Gobierno que pueda tomar decisiones y, sobre todo, un Gobierno que pueda aprobar los presupuestos y poder seguir avanzando en el camino de la recuperación y en el camino del empleo, que es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa a todos los españoles. Creo que en eso es en lo que nos va el futuro, no en problemas de los partidos políticos. Hay que avanzar en este Gobierno en la medida de lo posible. ¿Se basa en que es un presidente de una comunidad autónoma? Castilla y León, como bien saben, tiene relaciones permanentes con todas las comunidades autónomas. Ha sido una de las comunidades que más ha impulsado esa coordinación entre comunidades autónomas. Incluso, cuando recordarán ustedes, el Gobierno del señor Zapatero no convocaba a esa conferencia de presidentes, Castilla y León buscó acuerdos y convenios con las comunidades autónomas limítrofes y con aquellas con las que compartimos preocupaciones. El ser un presidente de comunidad autónoma, el conocer de primera mano los problemas que tenemos las comunidades autónomas para poder ejercer nuestra obligación, que es tener un presupuesto y poder tener garantías presupuestarias, conociendo el objetivo de déficit, conociendo el techo de gasto, conociendo las reglas del juego, nos da un plus de confianza en esta persona. Volviendo al tema del presupuesto, quería preguntarle, ¿va a dejar la Junta de invertir, por ejemplo, en carreteras o de invertir en otras áreas que no son la sanidad, la educación, la dependencia, para poder cumplir el objetivo de déficit este año? La Junta no va a dejar de invertir en nada. Una carretera no se hace en un mes. Vamos a ver, lo que se ha hecho es adelantar el cierre un mes. El 31 de octubre hubiera estado el cierre en condiciones normales. Lo que se ha hecho es tener una previsión y una precaución para garantizar que se cubre lo fundamental. ¿Se va a dejar de invertir? Absolutamente nada. Se siguen las licitaciones, se siguen las adjudicaciones y los proyectos. Usted pone el ejemplo de las carreteras. Una carretera se licita en un momento determinado y se ejecuta a lo largo de un periodo de tiempo, en ocasiones superior a la anualidad incluso. Por lo tanto, lo único que hay es un sobrecontrol en el gasto que hacemos las consejerías, insisto, para garantizar que cumplimos el objetivo de déficit del 0,7, que por no tener gobierno y no tener posibilidades y estar el gobierno en funciones todavía no tenemos aprobado, a pesar de que en el mes de abril la Unión Europea ya nos dio la previsión. Por lo tanto, de verdad, es fundamental que haya un gobierno urgente. Es urgente, es vital que España tenga un gobierno cuanto antes. El presidente Canaria, yo creo que ha desvelado esta mañana, aprovechando el día 12, el día de la fiesta nacional, que va a haber una reunión informal de los presidentes autonómicos previo a la que pudiera ser la conferencia de presidentes. No sé si nos puede confirmar que Herrera va a estar en esa reunión, con Vicente Herrera el presidente de la Junta, si le consta que se va a producir y si va a estar. No, sabemos que hay una propuesta de una reunión informal respecto a la posible convocatoria de una conferencia de presidentes. Lo que les puedo asegurar es que la Junta de Castilla y León siempre ha defendido el modelo de colaboración entre las comunidades autónomas y, por lo tanto, el modelo de conferencia de presidentes para abordar temas en los que realmente se puedan resolver las cuestiones que afecten a las comunidades autónomas y en las que los presidentes de comunidades autónomas tengan capacidad de decisión. Lo que nos lleva a pensar en si realmente para el tema del presupuesto tienen capacidad de decisión en este momento los presidentes de las comunidades autónomas. Hace falta ese acuerdo entre los tres representantes y cabezas de los grandes grupos políticos para aprobar el presupuesto. Hace falta que se apruebe y se vote en el Congreso de los Diputados, que son quienes tienen esa competencia. ¿Conferencia de presidentes para los temas que sean importantes de comunidad y en los que se pueda resolver algo? Pues estaríamos encantados de acudir, como lo hemos estado siempre. Desde luego, si la cuestión es resolver el problema del presupuesto entre 18 presidentes, cuando la competencia está en la resolución del Gobierno y en que haya, insisto, o bien una posibilidad de que el Gobierno en funciones tenga las reglas del juego y las posibilidades para que las comunidades autónomas hagamos el presupuesto o que haya un Gobierno estable y definitivo para que se puedan aprobar los presupuestos. Eso es lo fundamental. Que haya Gobierno y haya presupuesto. La conferencia de presidentes, para todos los temas que sean de interés, desde luego, ahí estaríamos encantados. Pero si se produce la conferencia informal, ¿estarán? No, de lo que se trata es de ver si hay una conferencia de presidentes. Yo entiendo que las conferencias de presidentes no son formales o informales. Son presidentes de comunidades autónomas. Por lo tanto, si hay una conferencia de presidentes, es interesante porque los temas del orden del día son interesantes y los compartimos todos, Castilla y León estarán como siempre ha estado. Ahora estamos hablando de que tenemos una fecha clave y es el final de octubre para que haya Gobierno. Bueno, centrémosnos en que haya Gobierno, en que esa posibilidad de Gobierno permita que haya presupuestos y debatamos a nivel de conferencia de presidentes lo que sea necesario y entre dentro del marco de la conferencia de presidentes. ¿Solo a par las actuaciones? Bueno, pues habrá que ver cuál es el entorno y cómo se van desarrollando los acontecimientos y, como bien saben, son muy rápidos y muy cambiantes en estos días. Importante la declaración es que esta mañana ha hecho el presidente Funciones, el presidente Rajoy, para avanzar en esta necesidad y esta urgencia de que haya un Gobierno. Sí, ayer en las Cortes se aprobó una restricción a las gasolineras automáticas. Yo no sé si en el Consejo de Gobierno ha tratado cómo se puede aplicar esta norma, si va a haber inspecciones y si ha valorado también la batalla legal que puede suponer, dado que la Asociación de Empresarios ha anunciado recursos. Mire, ayer se aprobó a propuesta de los grupos políticos. Por lo tanto, el Gobierno, una vez que se aprueba esta propuesta, lo que hará es analizarla y ponerla en marcha, porque se cumplen todos y cada una de las previsiones que salen de sede parlamentaria y más con el rango con el que ha salido esta modificación de la norma. Por lo tanto, avanzaremos en su cumplimiento en todos aquellos aspectos que haya que avanzar. Sobre Garoña y la decisión de la Audiencia Nacional de ratificar esa multa de 18 millones de euros a Nucle-Nor por parar Garoña sin informe previo. ¿Esto significa que ya definitivamente Garoña es como su defunción? ¿Consiguieron ustedes que puede ser así? Bueno, además, nosotros seguimos apostando por que la actividad económica se mantenga en Castilla y León y se mantenga fundamentalmente en el medio rural en toda su actividad. Dos premisas respecto a Garoña. La primera y, ante todo, seguridad. Si se entiende que la central es realmente segura, lo que pedimos es que se retome la actividad. Estamos hablando de mil puestos de trabajo. Por lo tanto, si hay seguridad en el funcionamiento de la planta, que se active y que se vuelvan a plantear, lógicamente, estos mil puestos de trabajo y el funcionamiento de la fábrica. Creo que en unos días hay una comparecencia del presidente de la seguridad, que es quien realmente conoce y determinará todas aquellas cuestiones relativas a Garoña. Pero la posición de la Junta de Castilla y León ni ha variado ni variará. Seguridad y empleo. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.